Hola a todos, yo soy Katia Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo un vídeo muy especial porque a mí me potecía muchísimo enseñaros nuestra nueva cocina. Y sé que vosotros teníais ganas de ver este vídeo, así que espero no olvidarme de ningún detalle y dejaros todos los datos bien claritos. Para empezar os voy a comentar que anteriormente a esta cocina teníamos por aquí una cocina roja, os voy a enseñar las imágenes de cómo era la cocina antes, digamos. Y la verdad es que era una cocina de muy buena calidad, se notaban mucho los acabados, la encimera era de una marca buenísima, súper robusta, de hecho nos dio un montón de problemas para bajarla del piso porque esas cosas se trajeron y se hicieron a medida. Pero ¿qué pasa? Que era roja, no nos gustaba la cocina en sí, aunque era de buen material no estuvo muy bien cuidada. La cocina anterior tenía una forma diferente, tenía una forma de... Como de U o de J, de casos que había una parte de la cocina que nosotros hemos quitado porque no nos parecía preciso, la cocina era enorme. También algo muy importante que hay que tener en cuenta es que esta cocina se encuentra en el salón, es decir, detrás de la cámara está el sofá, está la tele, está la parte donde nosotros pasamos el tiempo que es el salón. Entonces sabíamos que queríamos que fuese un espacio luminoso, abierto, nada pesado, que no había más y mucha atención, pero también queríamos una cocina totalmente funcional. Entonces aquí está esta mezcla. También queríamos comentar que esta cocina nos costó mucha, mucha salud mental porque no voy a decir finalmente la marca con la que trabajamos, la empresa que nos hizo la cocina, porque no les quiero dar ningún tipo de publicidad por ningún lado, pero fueron un dolor de ovarios, de cabeza, nos costó muchos meses. Para empezar se nos permitían cosas que no se cumplían, como por ejemplo los plazos. Te decían, a finales de mayo tenéis la cocina y obviamente a finales de mayo ya no teníamos la cocina y teníamos que pasar al mes siguiente. Y yo qué sé, te contactaban a mediados de junio y te decía, mañana te traemos la cocina y te la montamos. Bueno, pues llega el mañana, te traen la cocina y dicen, oye, que no te la montamos que se nos hace tarde. Y dices, oh, en plan, a esa gente que te lo trae no se puede decir nadie, es la gente que manda a esa gente que lo trae, lo está haciendo mal. Al día siguiente no pueden venir a montártela porque no sé cuál, te montan todo, de repente nos montan toda la cocina y no nos ponen la encimera. Y nosotros en plan, y la encimera dicen, ah, no, es que eso tienen que venir a mediros, la semana que viene os vendrá a medir la encimera. Y nosotros rollo, what? Y en fin, todo tardó muchísimo, que no tiene ningún sentido en verdad que os siga contando nada de esto, pero que sepáis que esta cocina nos costó literalmente la salud mental. Bueno, para empezar tenemos aquí nuestra maravillosa encimera, que es una especie de isla, pero no es isla. Yo no sé si esto se llamará de verdad península, porque como está agarrado a una pared, pues vamos a llamarlo península. La encimera es, la verdad es que es buenísima, el tacto, la limpieza, no sé, la belleza, el material es porcelánico. Por cierto, uno de los significados de que la encimera sea porcelánica significa que puedes coger los cacharros calientes recién cogidos de la vitro y apoyarlos directamente aquí, que no se va a estropear ni marcar ni nada, aunque sinceramente no lo vamos a hacer. Otro detalle es que la encimera es de las finitas, nosotros tuvimos una batalla mental con esto porque al principio no nos gustaban y después de ver un par de ejemplos, un par de cocinas ya montadas, nos encantó y es súper práctico, la verdad. Y era muy importante para nosotros que la encimera bajase hasta el suelo. Y luego tendríamos la parte de atrás, que esta es la zona, digamos, más funcional de la cocina, pero cocinamos tanto aquí como en esta zona de aquí. En la encimera, en este color cremita claro, que teníamos muchas dudas porque cuando escogimos los materiales, algo beige, este color crema, que es que no puede ser más bonito de verdad. Y lo combinamos con este gris, que ahora os acercaré un poco y os enseñaré que este material tiene como textura, es como un estú con... como si fuese cemento, ¿sabéis? Como si han cogido una paleta y han distribuido cemento por aquí y han quedado como las marquitas de la espátula. No sé, muy bien explicarlo. El caso es que esto es un tono frío y esto es un tono cálido y estábamos asustadísimos de cómo iba a quedar finalmente y como no nos trajeron la encimera de primeras cuando nos montaron la cocina y nos dejaron solo con los muebles puestos, seguíamos realmente asustados de cómo iba a quedar y finalmente quedó muy bien. Y luego tenemos por aquí unos toques de madera, que por cierto, desde un principio queríamos una cocina de madera, pero viendo el costo de las cocinas de madera de verdad, entendimos que es chumas. Y las imitaciones de madera no nos convencían del todo porque era... se trataba muy muy falso, pero dijimos mejor un material de verdad que una imitación que además no nos enseñan a feliz. Bueno, está esta zona en este marrón súper bonito que combina mucho con la madera de aquí, que esto sí que es madera de verdad, los tiradores. Bueno, lo primero que tenemos por aquí al empezar nuestro tour de la cocina es esta maravillosa nevera que es de la marca Samsung, que no podíamos haber tenido más coña al de acertar con este color. O sea, podéis apreciar que el color es una mezcla entre el de la cocina y la encimera, en plan, es que combinó a la perfección porque teníamos un gran debate de si una nevera negra... Pero en las negras, justo en este estilo, las huellas se quedaban marcadísimas, como por ejemplo luego podemos observar en el microondas, pero bueno, eso es otro tema. El caso, este color beige de la nevera es ideal y además era muy importante para nosotros que pues fuese una nevera práctica, cómoda, bonita. La verdad es que sé que tendréis ganas de ver la nevera por dentro, pero está hecha un poco de sastre, es una nevera muy típica, es bastante práctica y de momento estamos muy felices con esta nevera y también, por supuesto, viene con su correspondiente congelador. Los congeladores son una parte tan aburrida de este tipo de neveras, las que son así de dos puertas, aburridísimo. Hay tres cajones y ya está. Y luego por aquí, para seguir con la armonía, que esto es algo que no sabíamos, pero nos lo recomendaron, dijimos, pues en verdad tenéis razón, seguimos cogiendo electrodomésticos de la marca Samsung para que la columna en sí pues todo fuese un poquito más homogéneo, que si coges una marca LG, aquí Samsung y aquí Bosch, no pasa absolutamente nada. Pero para nuestro ojito y nuestra paz mental, que ya sabéis que la necesitábamos, preferimos coger la misma marca. Vale, por aquí tenemos un microondas de Samsung normal y corriente, también es de cristal esta zona, al igual que la de la nevera y la del horno. Aquí las huellas, señores, se quedan muchísimo. Pero algo muy guay de este microondas es que es un microondas grill, que sinceramente lo hemos utilizado una vez desde que vivimos aquí, no creo que lo volvamos a utilizar nunca. Tiene las típicas funciones de descongelar, cocinar y la función grill, que es como la opción más moderna para mí, que hoy en día sé que hay mucho microondas con ello. Y luego la parte realmente interesante de esta cocina para mí es el horno. Por cierto, ¿veis este hueco? Esto se supone que nos lo van a tener que tapar. Un amor, porque aparte de ser horno, también es una airfryer. Y mirad, es un horno de dos puertas, porque así yo sé que cocino un montón de cosas chiquitas, me gustan las tostadas aquí porque no tenemos tostadora, lo utilizo para muchas cosas y no siempre me hace falta todo el cacharro del horno. Entonces, yo conocía este horno por la casa de mi madre, lo amé, lo utilicé y dije, esto es muy útil, lo quería también en esta casa. Mirad qué maravilla de horno, o sea, puedo cocinar aquí cosas chiquitas sin gastar toda la energía de arrancar todo el horno entero. Pero, si quiero cocinar algo grande o dos cosas por separado, que puedo hacer aquí una tarta y aquí puedo hacer pescado y no pasaría absolutamente nada, no se mezclaría, porque tiene aquí una separación. Y si no, pues puedo quitar esto y tengo un horno grande, normal y corriente. Este horno es una maravilla, tiene la airfryer, también tiene una función que es cocinar vapor, que aún no lo he probado y también tiene la opción del horno convencional de toda la vida. Voy a hacer un recorrido de electrodomésticos porque así no se me pasa ninguno. Aquí tenemos la Vitro, es de Vos, sí, esta es otra marca porque ya no está en esa columna de ahí y, sinceramente, nada que decir, ni nada bueno ni nada malo. Me hubiese gustado que fuesen de cuatro fuegos, pero hoy en día la mayoría de los cacharros de este tipo son de tres. Y de cuatro, pues que también te ocupa mucho más encimera y era una cuestión de espacios y gustos. Ok, yo esto sé que no es un horno doméstico, pero el grifo acabado mate, muy importante que se sacase para poder limpiar todo y muy importante que tuviese esta función dulce, lo acabo de mojar todo. Esa función está padrísima porque te permite quitar todo el resto de la comida de los platos con ese chorro, sabéis, en plan no tienes que ni tocar la comida ni nada así. Luego, por otro lado, tenemos aquí un dispensador de jabón, en este caso de Fairey. Fairey no patrocina este espacio y es muy cómodo para no tener ningún tipo de bote aquí ni nada así. También las esponjas las guardo aquí dentro. Y debajo del fregadero justo tenemos la zona de la basura, que sinceramente no la quiero enseñar mucho porque está un poco a tope, pero tenemos dos cubos grandes, basura orgánica, plástico y luego tenemos dos cubitos pequeños que uno es para el cartón y el otro es para el vidrio. También tengo aquí la bolsa de las cápsulas de Nespresso para reciclarlas. Esto es un cajón dedicado exclusivamente a la basura. Algo que ya sabíamos y sabíamos que era muy importante para nosotros era tener todos los muebles escondidos, integrados. Lo llaman los adultos. Aquí tenemos un lavavajillas que sinceramente lo amo muchísimo. Yo lo llamo el vampiro por sus colores. Es la primera vez que lo llamo así, no os preocupéis. Es una lavavajillas de estos dobles, obviamente queríamos el ancho porque lavamos muchas cosas a lavavajillas. Es muy espacioso, bueno por aquí hay un par de cosas. Y algo muy importante, la tercera bandeja que me da vida para todos los cacharritos. Es de la marca AEG y la verdad es que está muy muy bien. De momento estamos muy contentos con este lavavajillas integrable. Y por último, como no, la lavadora también tenía que ser integrable, la tenemos por aquí. Y mirad, me llevé una pequeña excepción con la lavadora, aunque fui yo quien la escogió, por varios motivos. Uno, en la web se veía perfectamente que tenía aquí un cristal negro y eso, no sé por qué no me da nada de paz cuando lava la ropa, porque a mí me gusta ver cómo la ropa da vueltas. Pero bueno, es una chorrada, ¿vale? Pero tiene cristal negro, que lo tengáis en cuenta. Es de la marca HAIR, nunca había probado ni un sobretodo doméstico de esa marca, pero no tenía malas reviews. Y tienes los depósitos para echar detergente, suavizante, el bombo. Es de 9 kilos, que eso está muy bien, de capacidad de lavadora, porque ¿sabéis qué pasa? Que todas las que son integrables son más chiquitas. Y aparte, es muy difícil encontrar una lavadora integrable y que sea bonita al abrir. Está súper bien, está nuevecita, entonces ninguna queja. Simplemente que las que son visibles tienen como un poco más de función, los paneles son más bonitos. A mi parecer, pero de momento está sirviendo muy bien de lavadora. Se llevan mis 10 en cuanto a limpieza de ropa. La deja muy muy limpita y funciona muy bien. Ok, amigos, eso ha sido todo en cuanto al mundo de los cacharros. Y ahora vamos a proceder al mundo de almacenamiento, porque ese era nuestro otro miedo. Veníamos de un piso de alquiler que teníamos en una cocina minúscula, ¿vale? Pero en minúscula, es que no era ni la mitad de esta, es que yo creo que era como este pasillo de la cocina. Que por cierto, el pasillo de la cocina en la cocina anterior era más ancho y decidimos estrecharlo, porque había como un metro 25 de distancia y eso era muchísimo para una cocina. Y para darle un poco más espacio al salón, estrechamos esto a un metro, que es como la medida estándar de distancia para estar cómodo en una cocina. Y mirad qué trucazo, que cuando abrimos el lado de la cajilla, los platos se guardan aquí. O sea, es decir, esto era algo muy importante. Cocina funcional, no coger los platos y tener que llevarlos y subirlos aquí. No, no, coger los platos, cargarlos aquí. Coger los tenedores, cargarlos aquí. Pequeños detalles que nos han ido dando la vida. Aquí en cuanto al almacenamiento, al principio dijimos, no vamos a tener suficiente espacio en la cocina, pero finalmente estábamos equivocados. Tenemos espacio de sobra. Aquí estamos guardando cacharros varios, la E-Fried Cake. Ya no nos hace falta porque la tenemos en el horno. Y una Slow Cooker, que de hecho la usamos hace poquito, arriba sobre espacio. Y por aquí, esta es una de las esquinas engañosas. Y por aquí están los vasos y más cacharros varios que vamos usando día a día. Y las baldas de arriba siguen vacías porque no tenemos tantas cosas. O sea que podéis observar perfectamente que aún nos sobra espacio. Y algo muy guay de esta cocina también es este huequito de aquí, que os he enseñado todo, menos este hueco, y ha llegado su momento. Esto es una maravilla que también lo teníamos pensado a la hora de diseñar la cocina y es que no queríamos tener ni un cacharro fuera. Y la cafetera era un cacharro que sí o sí tenía que ir fuera, ¿no? Como que no hay más opciones. Pero luego se nos ocurrió y nos dieron un poco las ideas, ¿no? De poder esconder esta cafetera en ese hueco. Y esto es maravilloso, súper práctico. Esto es un win-win de la vida porque usas la cafetera, es súper cómodo, porque además aquí encima, acordaos que tenemos todos los vasos. Entonces tú coges tu vasito, lo pones aquí, te haces tu café, y luego la metes dentro y aquí no ha pasado nada. Luego, en cuanto a la parte de abajo, estos dos cajones son un poco desastrosos ahora mismo, pero no pasa nada. Os lo voy a enseñar igual porque sé que estamos en familia, no me vais a juzgar. Por aquí guardamos todos los tuppers y cacharros para el horno. Bueno, y también veo por ahí un par de cápsulas de café. Y por aquí abajo es el cajón de la comida de gato, algunas proteínas nuestras y algunas pastillas que son suplementos. En un futuro me gustaría comprar separadores, almacenar la comida de gato en tarros, en fin, son cosas que tenemos que ir poco a poco, ¿sabéis? Sin presión. Y luego, por fin, llegamos a mi cajón favorito, que es el cajón de las especias. I like it, I love it. Mirad esta maravilla. Planeo en un futuro pasar este cajón al de al lado porque en verdad hay especias que nos faltan. Y aquí ya no va a entrar ningún botecito más de estos, pero de momento este cajón está siendo pura fantasía, ¿no sabéis lo que me apetecía? Tener un cajón de estos. En el cajón de abajo tenemos trastos varios, como todos los papeles, el papel film transparente, el albal, las bolsitas zip. Y abajo guardamos las bolsas de basura, que se supone que tienen que estar de pie, pero no aguantan. Y luego compré este cacharrito en Ikea que se vende como para almacenar platos y vasos, para dividirlo en dos pisos. Y yo lo metí para este cajón porque desde la distancia podéis observar que el cajón realmente es muy profundo y no iba a aprovechar su capacidad al máximo si no se paraba con una cosa el cajón. Entonces abajo, por ejemplo, tengo papel albal de reserva porque se nos está acabando justo este. Tengo un cacharrito también, por aquí una caja que es de Ikea, que guardo aquí todas las fundas de silicona para tapar bols, la comida, para que no se ponga mala y todo eso. Bueno, cosas que reutilizo, ¿sabéis? Aquí hay un embudo y por aquí hay formas para las galletas, que aquí arriba he vuelto a poner este cacharrito. Arriba guardo los trapos de la cocina de acceso más fácil. Por aquí tengo, hoy no están dobladas, lo siento, en la realidad, bolsas de la compra, que siempre cogemos de aquí las bolsas para ir a hacer la compra, bolsas reutilizables. Y ahí abajo tengo un par de trapos. Debajo de la vitro tenemos este cajón que es enorme, es de 90 centímetros creo yo. Y no es el cajón más ordenado del universo, pero también planeamos cambiar este cacharro de aquí porque no nos gusta que sea de plástico. Y además no se almacenan muy bien todos los cacharritos, como que el tamaño es un poco raro, ¿sabéis? ¿Veis? Que estas cosas no entran. Pero bueno, en fin, aquí es donde guardamos todos los utensilios que no son tenedores, cucharas, etcétera, etcétera. En el cajón de abajo tenemos todas las sartenes, que no tenemos muchas, y un par de ollas pequeñas. Bueno, falta otra porque está en otro lado, la batidora. Tapas de la sartén, tenemos una. Sí, no somos muy avareciosos, la verdad. Y luego aquí abajo están todas las ollas que también he intentado organizar lo mejor que he podido. Y compré ese organizador que es de Ikea, que lo enseñé en un hall. Me acuerdo de ello. Y luego están estas ollas que se almacenan muy muy fácil y veis que por aquí nos sobra aún todo este espacio para ollas nuevas. Yes. También era algo muy importante para nosotros esconder la campana. Entonces la campana se encuentra por aquí. Que por cierto, ¿sabíais que todas las campanas tienen temporizador? No lo explicó un señor. Y también quisimos aprovechar este espacio que en un principio no lo íbamos a utilizar y finalmente lo utilizamos. Como para la sal, en fin, diferentes especias también. Que por ejemplo es muy importante esta pimienta que esté en un tarro para triturarla. Por ahí están los aceites, vinagres y cosas varias. Y arriba, aquí, también tenemos un espacio que está ahora mismo totalmente vacío porque no tenemos nada que guardar ahí de momento. Pero viene súper bien. Por aquí tenemos estos tres estantes que son totalmente decorativos que eran muy muy importantes para nosotros. Están justo en el centro de la cocina. La verdad es que cambia totalmente el aspecto. Ok, Google. Enciende la cocina. De acuerdo. Enciendo dos luces. Y luego, esto es algo que cuando se lo pedimos al chico de las cocinas, dijo, pero ¿para qué queréis eso? En plan, hoy en día ya no se hace eso. Súper anticuado. Y nosotros, rollo, ¿cocina funcional? Somos dos personas que vivimos en casa y cocinamos. Puedo entender que si no cocinas no necesitas esto, pero mirad qué cómodo es esto y es todo un sueño. Si está lleno de cacharros, un escurridero. Por si alguien no sabía lo que es esto, esto es un escurridero porque lavas aquí tus trastos, bla, 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 no sé qué, no sé cuál. Y en vez de poner aquí un trapito o tener un cacharro para guardarlo todo y que esté todo el rato por la cocina y como que la llena. Y acordémonos que esto es una cocina con salón. Lo metes aquí, cierras esto y voilà. Y luego también en este espacio de arriba tenemos otras dos baldas que están vacías porque no tenemos nada que poner ahí de momento. Y ahora literalmente pasamos a mi parte favorita que es el despensero. Era muy importante para nosotros tener un despensero, lo que es en sí, no utilizar un espacio de estos de almacenamiento. Y que fuese algo cómodo, que se sacase así de cómodo y pudiésemos ver la comida enseguida, pasada lo que teníamos. No es demasiado grande, pero para nosotros ahora mismo está siendo más que suficiente. Y si en algún momento nos quedamos faltos de espacio, tenemos por aquí más espacio donde poner cosas. Que bueno, como podréis ver, aquí tengo una arrocera. Arriba cacharritos de la propia arrocera y arriba espacio en blanco. En un futuro planeo que todo esté metido en botes como en este cajón, porque es muy estético y muy cómodo y práctico. Y por cierto, también cabe destacar que por aquí está la comida del gato. Esto es un cacharro que utilizo para regar las plantas. No debería estar aquí, pero está. Y mira, todo se abre cómodamente y nadie daña el espacio del gatito ni se vuelca en nada. Y un momento por favor para recordar que si nos ponemos en el otro lado de la cocina, es decir, el lado que yo estaba viendo todo este tiempo que os estaba grabando, tenemos ahí el salón propiamente dicho. Y luego me faltó enseñaros esta parte de aquí, que es donde almaceno toda la parte de limpieza. También era muy importante para mí tener un espacio, un apartado para la limpieza, porque es lo típico de que no lo diseñas a la hora de crear la cocina. Y luego empiezas a quitar espacios y está todo entramezclado con todas las cosas, pero en fin. He de admitir que aquí no están todos los productos de limpieza, que están en otro armario de la casa, la gran mayoría, pero aquí está todo lo que tiene que ver con la cocina. Para limpiar la cocina, todos sus utensilios. Aquí, por ejemplo, guardo las pastillas de lavavajillas. Por aquí hay un rollo de papel. En fin, no está también muy muy ordenado, pero está muy práctico. Por ejemplo, por aquí tengo abajo todo lo que es la limpieza de la lavadora. Creo que os podéis hacer una pequeña idea. Por aquí tengo unas cosas para quitar pelos del gato, quita manchas. Ya estamos llegando al final de este maravilloso tour de cocina. Para que no os perdáis, ahí estaba todo lo de limpieza. Aquí está la lavadora integrada. Y aquí tenemos más cajones que están justo enfrente del lavavajillas. Por lo que por aquí arriba tenemos todos los utensilios. Cucharitas, cucharas, tenedores, cuchillos, pajitas reutilizables. Que esto es algo que a mí me da la vida. Palillos, por aquí guardamos pinzas. Bueno, esto está aquí de modo random. En fin, ya veis que también tenemos que cambiar este plastiquito a uno de madera. Abajo se encuentran todos los platos. Este es el cajón de los platos. No sabéis la ilusión que me hace tener un cajón de platos. Y por cierto, el organizador que estoy utilizando. Estas maderitas de aquí, que las compré en Ikea. Y mirad lo práctico y cómodo que es. Y la cantidad de platos que caben. Y en la parte de abajo tenemos cacharros varios. Porque aquí se mezclan muchas cosas. Cosas para hacer repostería. Limpiar verduras. Escurridores. Aquí hay un par de botellas. Botellas. Cosas de la batidora. Cafetera. Y otra batidora. Y por último, al lado de estos cajones nos encargamos de hacer un espacio así como también abierto. Que está dividido. Porque tenemos la zona del bar, que ahora mismo no hay ni una botella. Hace dos días había. Las movimos de sitio y aquí ya pondremos más. Pero esto es muy cómodo y muy práctico. Y luego tenemos estos dos espacios. Que aquí guardamos el mantel para comer encima. Y aquí arriba, por ejemplo, guardamos las tablas de cortar. Que es muy cómodo y muy práctico. Y eso es todo hasta aquí. Espero que os haya gustado. Que os haya parecido entretenido. Que me haya explicado bien y os lo haya enseñado todo. Si estáis diseñando vuestra cocina, muchísima suerte y ánimo de verdad a remaros de un montón de valor y paz mental. Porque os va a hacer falta. Y si os ha gustado nuestra cocina y este vídeo, no os olvidéis de dejarme un likecito para que yo lo sepa. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!